Vuelo alto, ufo bass, sentado en la taza del bate como Devin Man Sweet speaker thing, ufo ufo swing, 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 swing Vuelo alto, ufo bass, sentado en la taza del bate como Devin Man Sweet speaker thing, ufo ufo swing, 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 swing Estuve fumando hasta petarlo de humo, supí tan arriba que aparecieron los ufos Volví hacia casa pensando que yo era uno, uno tras de otro flipaban en mi mundo Llámame ufo, mueve ese culo, a ver si me enchufo, vuelvo pa' arriba en segundos Pero no hay bichis en el espacio profundo, nena hazte ufo, llámame ufo Tan lejos que no sufro, pasan los segundos, volado en el bajo Tostado y flipado, ya no hay ruinas hermano, es universo limitado Ufo king, 3, 4, 1, bravo Solo quiero estar ok, mi vista maño 100, color perfecto, extra gloss, sube al tren Ufos al amanecer, miedo y asco sin saber como llegué Solo un cigarrillo pa' volver, ya lo sabes bien En mil de 3, 4, 1, siente el superflash La cuenta se agota, no queda nada Dólares no pasan por mi cara Complicada, fría y loca Temperatura alta, deshidrata Intergaláctica, sureña, tatuada Virgenes y vimanas El ufo no usa gasofa, no hay problema En el marcador, años luz del planeta Vuelo alto, ufo fey Sentado en la tanda del bate como David May Sweet to stick it in Ufo, ufo swing Swang, 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 swang Vuelo alto, ufo fey Sentado en la tanda del bate como David May Sweet to stick it in Ufo, ufo swing Swang, 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 swang Vuelo alto, ufo fey Sentado en la tanda del bate como David May Sweet to stick it in Ufo, ufo swing Swang, 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 swang Gracias por ver el video Gracias por ver el video